¿Qué es lo que se llama Gianni Rodari? Gianni Rodari era un maestro, un periodista, un pedagogo, escritor y poeta. Inventó muchas técnicas para animarnos a escribir historias y cuentos, cuentos divertidos y fantásticos. Entre los maestros, las familias y los educadores, es muy importante una de sus obras, gramática de la fantasía, que publicó en 1973. El título me encanta, la verdad, es tan intenso. El libro es para los que creen que es necesario que la imaginación tenga un lugar en la educación. Por eso hoy les quiero presentar este libro que podemos encontrar en la biblioteca. El libro de Gianni Rodari, Versos, Cuentos y Vida. Tenga a mano un cuaderno, un lápiz, una tableta, un ordenador, lo que más se te apetezca para jugar con este libro. Siempre estamos aprendiendo a escribir, siempre hay algo nuevo que descubrir. Nuestra imaginación tiene algo que contar. En este libro podrás leer alguno de sus cuentos, disfrutar de su poesía y conocer algo más de Gianni Rodari. Este libro lo he elegido porque creo que es un libro con el que podemos disfrutar en casa, sobre todo ahora que tenemos tiempo, porque es variado, porque tiene diferentes géneros, poesía, cuentos, artículos. No todos los lectores escriben, pero sí todos los escritores leen. Por eso, animarnos a escribir y divertirse haciéndolo es una manera muy sana y efectiva para promocionar la lectura en casa. El libro de Gianni Rodari. Grande o pequeño, había una vez un hipopótamo recién nacido y también había un moscardón enorme y el moscardón le tomaba el pelo al hipopótamo porque era pequeño. A la luna, por favor, no mandéis a un general que la transformaría en cuartel con sargento y caporal. Tampoco mandéis a un banquero al satélite de plata que la encerraría en una caja fuerte y nos cobraría por mirarla. Y menos aún a un ministro con su séquito de ujieres que llenarían la luna de carpetas y papeles. El libro de Gianni Rodari, bellamente ilustrado por Marta Altez. Muy recomendable. Cuento, relato, artículo, poema y sobre todo, sobre todo, divertido. Adiós. Adiós.